A través de esta melodía, en cada una de estas letras, expreso mis sentimientos, como sufre mi corazón. Voz suave y romántica, y la promedita, voz sublime del reginto nacional. Dale, Dalia, Dalia Erazo, con el reginto de Ronnie Luis. Baila, con esta hermosa canción. Vivo sin ti, no puedo más, mi corazón no aguanta más, regresa a mí y dame tu amor. Tu sonrisa es como el sol que ilumina mis días, para la voz que alegre el corazón, flor de Liz Chalco, imperio solar, en Quillota. Siento morir, siento amor, cada lágrima es un dolor, que es la historia de nuestro amor. Cada lágrima es un dolor, que es la historia de nuestro amor. Mi corazón sufriendo está, por tu cariño, por tu amor, no puedo más vivir sin ti, sin tus besitos siento morir. Mi corazón sufriendo está, por tu cariño, por tu amor, no puedo más vivir sin ti, sin tus besitos siento morir. Que siga la alegría, hace, hace, vueltecita, salud, 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 la solterita, la voz sublime del reginto nacional. Para mi linda tierra, siempre con cariño, para la familia Gallegos, Gregorio, Samuel, Willy Gallegos. Como bailan, Ruth Clarissa Erazo, Gloria Erazo, esa cinturita, salud, salud, espinar, tierra paipada, canas, la gente hermosa de Ayacucho, Juan Cabelica. Para mi linda tierra, cubaraz, Arrimacuno, Ayamiri Juliaca, Apurima, Chayuahuacho, Ascunida. En los imparables con amor Para ti, Perú